No, no, está tremendo, Fede. Mirálo, 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 mirálo. Y Marte también, mirálo. Ay, me encanta la energía que tiene esta gente, por favor. Yo voy a ver, esto que está haciendo, ¿sabés qué es? ¿Qué es? O sea, son cosas pendientes que quedaron en su vida. Sí, claro. Porque el ruso, yo estoy seguro que él hubiese querido hacer tarima. Sí, eso sí. Pero vos decís que no hizo tarima. La ha hecho. No, pero no, existe barra. Vos eras de barra, no de tarima. Yo sé de barra. En algún momento, cuando estábamos más o menos los que nos conocíamos, puse algún piecito ahí, metí, pero no. Pero vos decís que con todos los tablados que tiene arriba. No, tarima en boliche, tarima en guat. Algún parlante que otro sí, en guat, tarima en guat, en boliche, en discoteca. Qué lindo. A propósito de eso, déjeme pasar un aviso. ¿Cuándo tenés espectáculo? Aquel vende los cursos. No, tira usted, tira usted primero. Vos también, Fede. Sé que mi esposa está copada con esto, fuera de juego. Sí. Ya le dijo a toda la familia. Bueno, que vayan. De verdad, en serio. A ver, Fede, ¿qué vas a hacer? Qué interesante. No, el viernes, viernes 24, noche de San Juan. Sí, sí, hay que ir. Vamos a estar ahí en la bodega Santa Rosa. Así que una cena temática, en vivo. Todo el ritual que tiene que ver con la hoguera, ¿viste? El fuego, todo, tirar ahí la historia. Más que además con nuestro amigo cristiano. Vino caliente. ¿Cómo se llama el vino caliente? ¿Cómo se llama? La caimada, ¿no? La caimada, exactamente. Exactamente. Así que no se lo pierdan. Cualquier duda me escriben al Instagram. Vamos a estar ahí animando. Si no, al 091-035924. Los espero a todos en la bodega Santa Rosa. Qué interesante. ¿Tienes que vender algo? No, yo no creo que vender nada. No, pero por eso, o sea que estamos... Más adelante, más adelante. Más adelante. Sí, nos quemamos los... Más adelante. El viernes vamos ahí. El viernes vamos ahí. Perfecto. A tomar vino caliente. Ah, pues sí, muy bien. Y también a cocinar con Marce. No, Marce no puede tener otro compromiso. Mándale viando. Después les voy a contar qué va a estar cocinando en vivo también espectacular. Impresionante. Bueno, les quedo enredados, ¿no? Algo adelantamos. El invierno ya está golpeando la puerta. Ya la golpeó cuando vino la ola polar. Ahí me parece que fue la golpeada de puerta del 2022. Pero todavía no había entrado. O sea, formalmente no había entrado. Ahí acaba de entrar. Ahí lo vemos, ¿viste? Bueno, y obviamente que vamos a tener un contacto para ver en definitiva cuándo entra el invierno. Más allá de las temperaturas. Hay una cuestión astronómica que marca el cambio de estación, ¿no? El comienzo del invierno. Te suelo indicar, ¿a quién sabe, no? Por eso, por supuesto. Bien, Gonzalo Tancredi va a estar con nosotros en un rato. Por más que entra mañana. Entra mañana. Siempre a los 21 entran las estaciones. Pero a veces cambia para el 20 o para el 22 dependiendo un poco de... Sí, pero ya entró el invierno. Pero muy seguro lo dice. Muy seguro. Yo tengo gata. Lo más que en cuanto al clima. Pero bueno, las redes, obviamente en esta época, lo que hacen es hablar del frío, hablar del invierno. Sí, porque es lo que nos golpea. Y bueno, también está todo el tema de... Que está buenísimo de julio, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Pero qué dijeron de este fresquete que está haciendo? Bueno, de este fresquete que está haciendo, dijeron, en estas dos imágenes que estamos viendo ahora mismo en pantalla, mi look de invierno. Expectativa y realidad. Qué divertido. ¿Te crees que vas a lucir todo así en invierno? Sí. ¿Sabés qué? Es difícil vestirse en invierno. Y vos, sí, sí. Sí, perdón. Exacto, eso. Una fiesta. Sí, claro. Porque generalmente a una fiesta uno va, bueno, coquete. Por supuesto. Bueno, no, y no solamente a una fiesta. En general, a mí de por sí me cuesta abrigarme. No es fácil combinar la moda con el invierno. Sí, pero yo te lo vení con un tapado con Mickey Mouse muy tierno. Bueno, porque sí, hay prendas, claro que te abrigan. Pero ¿sabés qué soy? Del tapado. A mí me gusta el tapado. Bien, piel sintética, por supuesto. Pero el tapado. Entonces te abriga mucho. Y abajo podés estar un poquito más para estar adentro. Peor que vestirse en invierno es desvestirse en invierno. ¡Oh! Es mucho peor. Sale con media. Te da pereza. Yo media puesta siempre. Te da pereza de vestirte, viste. ¿Eh? No te ríes. Está malo media. Media puesta siempre. Media larga. ¿Qué más? Media larga. No, Ruf. ¿Qué más? Está hablando del tapado de Gigi está hablando. Vamos ahí con el siguiente. Claro que sí, Diego González. Mandamos una nosa gigante. Pone su cuenta de Twitter. El invierno viendo cómo ustedes se quejan de él. Pero no empezó todavía. Este me encanta. Ahí está mal acecho. Sí, me encantó este tuit. Es grande. Bueno, acá decía Adrián Navarro. En verano soy team invierno. Y en invierno soy team verano. Es el tuit que traía Fede a colación allí en el comienzo del programa. Muy bien. Me parece un poco panquequero. No, pero la verdad es que la gente se queja de todo. Cuando hace qué calor que hace, verdad. Y después en invierno qué frío que hace. Bueno, pero... Eso es una realidad. Yo soy team verano y no me lo cambia nadie. Ya lo he decidido. Es que tengo conciencia de decidir. Yo también. Totalmente. Pero entiendo que la queja siempre está. A veces decimos también los team verano. Pa, qué calor sofocante. Siempre alguna queja vamos a tener también, ¿no? Ya que nos guste. No, yo no. Yo no, lo disfruto, pero me quejo igual. Vamos ahí con el siguiente que dice... Se viene con todo el invierno. En la imagen. El demonio que vive en mi cuarto. Che, podemos ponerle un toque en la estufa. Acá es un re frío. Hasta el invierno. Hasta el demonio. Hasta el demonio tiene frío. Bueno. Estrellada decía, los que tienen tatuajes en verano, los que tienen tatuajes en invierno. Es así, sí, sí. Porque yo no tengo tatuajes. Vos tampoco. ¿Lo haces para mostrar los tatuajes o para...? Bueno, yo creo que hay un poco de ambos. ¿Sí? Cuando te haces un tatuaje, claro que es para vos y para verlo vos. Pero siempre, en algún momento, alguien también lo va a ver. ¿No? Sí, claro. Sí. Sí, alguien siempre en algún momento lo va a ver. Según me lo tenga. En algún momento, sí. Alguien lo va a ver. Alguien lo va a ver en algún momento. Alguien en algún momento lo va a ver. Vida al médico o algo y van a... Alguien lo va a ver. Sí. Yo no soy mucho de los tatuajes. Me gusta verlos. Dicen que no hay que ver. A mí también me encanta. Que no hay que verse mucho su tatuaje porque te aburrís, ¿no? Bueno, depende, ¿no? Si hay alguno que lo sentís mucho, no te aburrís de darlo. ¿Vos tenés alguno que no llegás a verte? Sí. ¿Sí? Que la espalda acá, digamos. ¿Atrás? Sí. ¿La espalda? Claro. ¿Y es vicioso el tema de los tatuajes? Sí. Es adictivo, es adictivo. Es adictivo. Es adictivo. Si el tema no te duele, ya me meto 20. En general es adictivo. Marce empezó con uno hace... ¿Cuándo empezó el programa? Marcella tiene un tatuaje. No, no tengo tatuajes, Fede. Ay, no, no, no. No sabía que te lo has tatuado en mi corazón, Marcella. Ah, qué lindo. Vos también, pero no lo tengo. O sea que ustedes, ninguno de ustedes tres tiene tatuajes? No, no. ¿Ruso, Fede o Marce? No, no. Tiene que ser algo muy significativo. Por supuesto que sí. Y capaz que también el hombre de las niñas y todo, pero a mí me parece ser más... Muy arriesgado hacer algo para toda la vida. Para mí es muy arriesgado. Claro, va por ahí lo de ustedes. No, no, además de que... ¿De qué es, Fede? No, no, ya sé. Me gusta ver algún tatuaje. Claro. Mucho tatuaje me parece que ya... No. Porque mi catinelli, mi catinelli, ella suena. Sé que era remar, porque tiene una adicción salada. Sí, 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 sí. Pero bueno, no somos ganados para marcar más la piel. No, mentira. Ay, 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 ay. No, me gustaría, según el lugar también. Según el lugar. ¿Qué pongo? Por ejemplo, de pareja te hiciste vos? Sí. Esa es la complicada. Ah, bueno. No, después le escribí otra cosa arriba y ya está. Por eso te dejo como 20 tatuajes alrededor. O te conseguís un novio que se ame siempre igual. Bueno, sí, eso es más difícil todavía. No, pero la vida es una sola y, bueno, hay que vivirla. Me encanta el trabajo de los tatuadores, los artistas, los tatuadores. Tremendos artistas. Tremendos artistas. Hacen obras de arte en la piel de la gente. No, me saco el sombrero. Yo no puedo hacer un dibujito así nomás y en la piel ellos te hacen. Pero tremendo trabajo. Magia, totalmente. Me gusta, me gusta. Jessy López. Jessy López es una genia. Vamos a pedir a tatuadores que nos pongan ejemplos de tatuajes para que nos hagamos fe de Marcelo. Si nos copa alguno, nos hacemos un vivo. Tal vez Jessy había dicho algo que nos hicimos. Sí, tiene que venir. Jessy hace fila que quiere venir a tatuarlos. A vos, a vos. Nadie se anima. Me voy a hacer el escudo de porongo de flores. No, ves, eso me parece un montón. Dale, lente. Y la pasión. De Peñarón lo te haces. De Peñarón. Dale, sí, sí, vos sos de Peñarón, dale. ¿Saben qué es lindo del invierno, chicos? ¿Qué? Cuando se termina. Totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Chiquilines, cuando salís a la calle y está ese primer calorcito primaveral, que decís, no llevo campera hoy, creo que es una de las estaciones más hermosas del mundo, de la vida de la gente. Igual hay un tema también, el cambio de la estación, me encanta. El cambio de la estación está bravo porque a veces llevas la campera y te tenés que sacar. Después, porque estás cargando con la campera. Ay, eso es lo más bobo que... No, no. Pero Fede, a ver, a lo que voy. Hay cosas tan graves en los cambios de estaciones y me vas a entender, mi amor. Ya sé, la alergia. La alergia, los resfrios, las enfermedades. Que cargar la campera es como lo menos importante del cambio de estación. Sí, pero me paspa cargar la... Estoy de acuerdo con Fede, andar con la campera. Porque además te voy a decir algo, te voy a decir algo, yo no dejo nada, a los amigos dueños de lo ajeno, no dejo nada dentro del auto, no sé, yo me llevo todo. Bajo por las dudas. Por las dudas. Si hago bloqueo. Hasta luego. Pero igual yo bajo todo. Está bien Fede, hay que ser precavido. Nada, una vez me pasó horrible. Entonces la tenés que cargar. Tenés que cargar la campera, es incómodo cargar la campera. Pero, a ver, ¿estás de acuerdo conmigo que es como lo menos problemático del cambio de estación? Sí, depende del tamaño de la campera, pero sí, sí, sí. Hay pilas de cosas. Pero pará, antes de pasarnos al otro tema que es una remake, me gusta, pues es una remake de algo que fue suceso el año pasado. Vamos a ver la encuesta. ¿Cómo está la encuesta del team? Team invierno 33%, team verano 67%. Por ahora son más, somos más los que preferimos el calor al frío. Igual a mí me asusta un poco el 33%. Me gustaría charlar con esa gente y preguntarles qué es lo que le gusta. ¿Por qué te asusta? Mirá cómo se ríen mis compañeras acá. Porque realmente, porque realmente, ese 33%, que es bastante, yo pensé que iba a ser 99-1, pero ese 33%, que es bastante significativo. ¿Qué es lo que les gusta del invierno? Es dormir cucharita, abrazadito, capaz, el guiso, la polenta rellena, un chocote caliente, la estufa leña, capaz que le gustan la estufa leña. Si estás en el invierno, en la nieve, por ahí, en una cabaña, con una estufa, tiene sus cosas lindas. Tiene un encanto, tiene un coloque lindo. Tienen razón. Yo te lo disfruto un día y al otro día me verán. No tengo cabaña, no tengo nieve. Bueno, ese es mi tema, ahí está mi tema, yo soy una laburante, que vengo a trabajar al canal, que me levanto, que paso frío. Entonces, es ahí donde de repente, si mi vida fuera en una cabaña, en los Alpes suizos, con la estufa leña, comiendo chocolate caliente. Todo depende del contexto. Claro, todo depende del contexto, pero acá en Uruguay, bancarse el frío. Le gusta la estufa leña, le gusta la comida de olla, le gusta el acurrucarse, eso le gustará más. Pero acurrucarse, ¿sabés qué hacés? En verano, como dice Camilo en la canción, el gran filósofo contemporáneo que escribe buenas canciones, prendés el aire a 16. No, el ruso no puede. No, odio los aires. ¿Hablaste de las alergias? Y te acurrucas de afuera, cuando hace calor. Yo te voy a decir algo, de los mejores equipos en la historia que tuvo este canal de cobertura de mundiales, que fue el mundial de Rusia, casi hubo un conflicto, la historia de este canal, sin duda, hubo un conflicto entre Dardo Canabés y Gastón. Nuestro camarón era Fodardo y Rufo. ¿Por qué? ¿Por el tema del aire acondicionado? ¿Por qué? ¿Por el tema del aire acondicionado? ¿Juntos ustedes? Sí, claro, era como el hijo adoptivo del cabeza arriba. Ah. Lo que pasa es que el cambio climático me mata. O sea, acá en el de estarse acondicionado calor, 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 salgo un frío barba. Río, el revés. ¿Entendés? Es verdad, te entiendo perfectamente. No sé si fue el año pasado o el anterior que empezaron todos los memes de julio, de Julio Iglesias, anunciando la llegada de julio. Capaz que el anterior, sí, claro, me acuerdo. Desde marzo están con esto. Lo sé, sí, es una remake que ya tiene unos cuantos capítulos, pero la verdad, el ingenio popular, la ocurrencia, a mí por lo menos, me causa muchísima gracia. Bueno, bien, vamos a por el primero. Este año llueven los memes de julio, de Julio Iglesias, cada vez que se acerca entonces este mes, el mes de julio. Y bueno, vamos a destacar a uno, Gigi, a ver este. Se viene julio, hashtag buenos días, hashtag memes de julio, hashtag buen lunes. ¿Está llegando julio o es mi impresión? Ahí lo estás impresionando julio. Yo estoy diciendo que hay generaciones que están conociendo a julio por los memes. ¿Vos sabés que sí? Sí, claro. Totalmente de acuerdo. Vamos con el siguiente. ¿Qué inteligente tu observación? Ahora sí, 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 trabajo contigo. Precioso, los memes de julio vienen marchando. Julio está más cerca de lo que aparenta. Ese no lo entiendo. Porque está con el video. Este es el lejo, retrovisor. Este hace verlo capaz que más lejos de lo que está. Ah, pero vienen marchando, no tiene nada que ver. Vienen marchando, no. Ah, no sé, bueno, está divertido. Siguiente tuita, entonces. Lo mejor de junio son los memes de julio, se sabe. Parece que julio viene heavy. Ahí está, hay más grande. Y va a poner lo siguiente. Me estoy riendo mucho con los memes de julio. Basta con los memes de julio. Todos los julios son iguales. ¿Se puede empezar con los memes de julio? ¿O es muy temprano? Ya preocupa la inflación de julio. Es llana, es julio, es agosto. Tabito pone lo siguiente. Claro, inaugurá la temporada de memes de julio. No queda nada para julio. Ahí está la gondola. Qué bueno, ese es muy bueno, muy ingenioso. El siguiente, no sé si estabas al tanto. Este julio viene con cuatro domingos. Brillante. Ah, qué brillante este también. Aquí hay gente ingeniosa, ¿eh? Sarmiento, Cavallo. Sarmiento, Sarmiento, Domingo, Cavallo. Perón es el otro, ¿no? Domingo, Perón, sí. Y Plácido, Domingo. Y Plácido, Domingo y Domingo. Y este está muy bien también. Y este es el último. No lo ha hecho en los domingos, no. Pasemos al lunes. Ahí va. Qué mal que pinta julio. Tremendo, tremendo, ¿eh? Tremendo. ¿Se acuerdan de aquella que arruinó el cuadro cuando lo quiso arreglar? Bueno, era más pasiva. Hay otro que... Hay uno que se acerca a Julio con una cerca de brillante. Está divino. La verdad está divino, pero no lo pongamos todos porque si no vamos a estar... Hay uno que es un embajador de todo eso que comparte todo lo que le subí, que es Camarota. Le mando un beso a nuestro compañero del canal. Tiene como un grupo ahí de gente que le sube Julio, Julio, y él los pone en su historia. Y él los pone, mirá vos. Bueno, muy bien. Me voy a poner serio porque el rigor periodístico me llama nuevamente. ¿Vienes jodido como la otra vez? Ya te atiendo del rigor periodístico. Un segundito, por favor. Un segundito. Me llamas nuevamente. Tremendo. Hay fe. No es tan... No, el otro día me quedé mal yo con el café negro. No tomé café por una semana. Está bien. Está bien. No hay que tomar fuera de hora, señor. No hay que tomar. La verdad que esta es una noticia que a mí impactó. Impactó realmente porque habla del amor. Del amor que en este caso va de la mano de la necesidad. ¿Cómo así? Voy a dar cuenta de un matrimonio por conveniencia. Uno piensa que es de otra época. Sí. Pero no. ¿No? No pasa de moda eso. No pasa de moda. Estamos hablando de algo que ocurrió en Brasil. en donde Meribón Roja Moraes... ¿Me suena? Te suena porque es conocida. Ah. Celebró su boda con Marcelo. No preguntes. ¿Quién es Marcelo? No. Marcelo. No preguntes. No preguntes. No tiene apellido. No. No lo conozco. No lo conocemos. Marcelo y Meribón... ¿Quién? Meribón. Meribón Roja. Ah, Meribón. La cara de Meribón. Celebraron una ceremonia con muchos invitados. Ahí está Marcelo. Positivo muñeco. Marcelo es un muñeco. Pero está... ¿Se puede eso? El muñeco de ayer, don Marcelo. Marcelo es un muñeco y como ella tiene hijos. Bien. Positivo muñeco. Positivo. Muchos invitados y medios presentes. La madre de dos hijos, ella, Meribón, busca salir adelante para pagar sus deudas y tener su hogar. Y por eso, para llamar la atención, se casó con un muñeco. Sí. Pero el muñeco tiene mucha plaza. Marcelo es un muñeco. Es bueno, no es Gallardo, es otro muñeco. Una peculiar celebración del amor trascendió en las redes sociales esta bailarina. Ella es bailarina, por eso la conocía, Gastón. Ah. Tiene 37 años. Qué fuerte. Y contrajo matrimonio con el... Sí, exactamente, bailarina de Forró. ¿De qué? De Forró. ¿De Forró? Sí. ¿Cómo se baila eso? Forró, bueno. La fiesta de San Juan la vas a ver el próximo viernes, 24 de la hora. Ah, no sé. Hay diferentes tipos. Pero, bueno, contrajo matrimonio con el muñeco de trapo que su madre le había confeccionado para que tuviera una pareja de baile. Porque la madre le hizo este muñeco. La suegra del muñeco lo confeccionó él mismo para que ella tuviera una pareja de baile. Tiene madre el muñeco. Mi sueño es vestirme de novia. Se me ocurrió la idea de hacer la boda para llamar la atención en los programas de televisión para que me ayuden a conseguir una casa. Quiero ganarme una casa y por eso decidí casarme con Marcelo, dijo ella. La brasileña comentó que ella es bailarina de Forró y que necesitaba a un compañero de baile a su medida. Entonces acudió a su madre y ella le fabricó una pareja para que pudiera ensayar. Y así nació esta historia de amor que se hizo viral. La boda de Mary Bon y su esposo Marcelo, como fue nombrado, se transmitió en vivo en varias plataformas sociales como TikTok, consiguiendo gran reacción de todos los usuarios. Conseguido la atención de los medios y el patrocinio buscado, la pareja no llegó a comprar la casa, pero al menos le alcanzó para irse de luna de miel a río de Janeiro. Y es así que cuando hay amor, las familias se agrandan. Por eso Mary Bon presentó al hijito que tiene con Marcelo y lo veíamos. Otro muñequito cosido también por la mamá. Y planean tener muchos más hijos. Y en definitiva se me viene a la cabeza una frase de otro filósofo contemporáneo que dice Así está el mundo, amigo. No, o fracasamos como especie de otro filósofo, amigo, lo todo cercano. Bueno, te digo, yo prefiero que haga esta movida así, tiktokera y de redes sociales para conseguir lo que ella quiere y no que salga a robar. Dentro de todo es una idea ingeniosa que hace que tenga muchas visitas. A Flavio le pasó lo mismo conmigo, tener un muñeco, tener un muñeco, tener un muñeco en casa, más o menos. Lo mismo. No, pero vos haces reír, Rú. No, el muñeco también haces más reír que yo. Depende del muñeco. Bueno, lo cierto es que acá hay una pareja formada por un muñeco y una bailarina que tienen un distinto guiante. Un muñequito. Ahí está el muñeco. Ahora, ahí está el muñeco. Ahora, ¿viste cuando te dicen que estás hecho un muñequito de torta? Sí, bueno. ¿Y acá cómo era el muñequito de torta? De torta, claro. Era Marcelo. Muñequito, claro. A veces hacen un... Bueno.